Hola de nuevo mi gente, ¿qué tal estáis? Bueno, venimos aquí con un nuevo vídeo que yo sinceramente creo que el final del vídeo no se lo podéis perder porque yo voy a darle la solución correcta y exacta y el final de todo Anana India habló de lo que tiene que hacer Así que vamos a comentar y vamos a empezar, ¿vale? Como digo siempre, en este canal no nos gustan las mentiras y no nos gustan las injusticias y yo sinceramente me he sentido engañada por Nana porque como todos sabéis yo la defendía y la apoyaba porque creía que esa madre iba a dormir muy pronto con sus hijos Y bueno, ahora ha venido una nueva defensora de Nana pero que ni la defiende, ni la aprecia, ni la apoya Esta lo único que se está colgando de Nana es ni más ni menos, ni menos ni más que Nana ahora es el punto de vista, el punto de mira y sabe que todos los canales le estamos dando publicidad a Nana y entonces si le damos publicidad a Nana y ella la defiende pues se va a hablar de ella y eso es lo que quiere ella, que se hable de ella para subirse al carro de Nana ni más ni menos, ni menos ni más pero después lo he explicado yo, ¿vale? para que así verá lo fácil que va a hacer todo Vamos a empezar, ¿no? Por lo visto, la nueva defensora de Nana que es una latina viviendo en Palestina, ¿no? Es una colombiana y está apoyando a Nana siendo ella madre, ¿no? Y dice que ella pasó lo mismo aunque ella, con la diferencia de que ella volvió con su esposo, ¿no? Si eres una buena amiga, lo primero que deberías hacerle de decirle a Nana, perdón es que vuelva con sus hijos y no incitarla a que siga haciendo lo que está haciendo Primera La primera base dice que la defiende porque son de la misma religión y su marido también son musulmanes Se supone que Nana ya no está con cero ¿Vale? Además, que porque seas musulmana eso no da no tiene absolutamente nada que ver para apoyar a una mujer que lleva seis meses que abandonó a sus hijos en la India, ¿vale? Sin mandarle ni un céntimo, ni un peso ¿Vale? Sin saber nada de ellos sin saber si están sanos si comen, si visten, si duermen ¿Vale? Y si me ves colombiana creo que es colombiana la chica no es verdad lo que dijiste de que Nana le está pidiendo a Feroz que sus hijos estén con ella puesto que Nana no quiere estar con sus hijos básicamente porque lo ha dicho públicamente ¿Eh? Ella lo único que quiere es hablar con sus hijos por teléfono ese es el único contacto que quiere ella como madre con esos niños pequeños, ¿vale? Y lo único que le ha importado a Nana son los bolsos Y exacto nadie le obliga a nadie le obligó a Nana a irse de la India Es más, Nana reconoció que lo tenía planificado y dijo incluso bueno, yo tenía planificado hacerlo cuando yo tuviera cuarenta años pero que se le adelantó y lo hizo ahora que eso está en los vídeos si no veslo, ¿vale? Vamos, que irse se iba a ir sí o sí y que iba a dejar los hijos tirados lo iba a hacer ¿Vale? Sus hijos a día de hoy no sabían que su madre no iba a volver y son niños muy pequeñitos para que usted se entere ¿Vale? Ella no está en depresión porque una persona que está en depresión estaba como yo estaba en la cama temblando no comía no sabía masticar nada sólido me tenían que agarrar para adusarme no me podía adusar sola ¿Vale? Y ella está en sus bares en sus fiestas en sus viajes y en su nueva vida de sortera en sus cursos ¿Vale? Y de ti me he enterado cosas que sinceramente no se habla muy bien Tienes un recorrido y un pasado bastante oscuro en YouTube ¿No? La verdad es que sí ¿No? y de cómo pides dinero y de las cosas que le has hecho a tu madre que incluso la tienes o la has tenido viviendo en la calle y demás ¿No? Para sobre eso te voy a comentar después más tarde ¿Vale? Más adelante de este vídeo Perdón Evidentemente todo lo estás haciendo por las vistas porque si fueras madre de verdad te meterías la mano en el corazón Yo también la apoyé ¿Vale? Y la defendí hasta que me di cuenta de la verdad y de que no volví a estar más con sus hijos Y claro que Fero no es un santo Nadie ninguna de mis compañeros yo he escuchado que Fero sea un dios para nada pero no aplaudirle que sigas sin usar por sus hijos ¿No? Y la verdad que es cierto que tu historia colombiana es un poco fea ¿No? y no se habla muy bien de ti pero creo que te agarraste de nana simplemente para que la gente vuelva a hablar de ti y si tú quieres pues nada yo soy la primera que estoy aquí para ello ¿No? Sin problema ninguno Siguen comentando mis compañeras ¿No? Que tú lo dices que lo haces por empatía y que tú tienes cuatro hijos ¿No? Que os casáis con hombres de cultura diferente y después dejáis los hijos de lado ¿No? Y quiere que después públicamente le aplaudan esas cosas no se pueden aplaudir ya seamos mujeres hombres o extraterrestres ¿Vale? Se nota que tú no has visto nada de los vídeos de nana Pero te vuelvo a repetir que tú no puedes hablar mucho puesto que tu historia es bastante grande ¿No? Sobre todo con tu madre Y sabemos que tu madre tiene una enfermedad mental y pide bastantes donaciones y la mandaste a su país y la tiene o la has tenido en la calle ¿No? Está claro que tú solamente quieres colgarte de nana por vistas y por dinero ya que sabes que ahora mismo nana es el punto clave y es la controversia viral que hay ¿No? Y aunque tú seas mujer yo también la apoyaba ¿Vale? Perdón Y la defendía hasta que di que pasaban los meses y esa madre no hacía nada por sus hijos ¿Vale? Sinceramente estás apoyando a una mujer que ha abandonado sus hijos y sigues apoyando a una mujer que solamente quiere hablar con sus hijos por teléfono nos quiere abrazarlos sentirlos olerlos dormir con ellos arroparlos a veces de noche se han destapado ¿Vale? Tú sabes lo importante que son los hijos ¿No? Sí, es cierto que tú dices que te volviste a juntar con tu esposo y te has dado y has dejado caer públicamente que Feroz está manipulado por su familia y que Feroz solo está lo que está haciéndole a Nana es presionándola para que ella regrese A veces te enteras que Feroz no quiere ya estar con Nana puesto que Nana toda la reputación de Feroz sea Feroz mejor o peor sea verdad o mentira lo que Nana ha contado de él ¿Vale? Eso públicamente no se hace Si se hace algo se hace legalmente y de forma privada ¿Vale? ya que la reputación como hombre en un país como la India y para ser musulmán es muy importante Así que no trateis de manipular a la gente ¿Vale? a los seguidores al público porque lo único que queréis tanto una como la otra es dinero yo también pero dignamente y con la verdad ¿Vale? Además tú antiguamente tenías contacto con Nana ¿No? Pero gracias a la moderadora de Nana Alvis Camp que se dio cuenta que tú solo hacías vídeo para pedir dinero y donaciones ¿No? Aunque Alvis si es cómplice de todo lo que está haciendo Nana ¿No? Por lo menos lo que ha hecho hasta ahora ¿No? Tú dices públicamente que un hombre haga lo que haga tiene el derecho a una segunda oportunidad para ser mujer esas palabras dejan mucho que desear sinceramente ¿Vale? Ya que te animo que veas mi vídeo anterior y la religión no lo permite eso para empezar porque Nana ha acusado a Feroz públicamente de muchas cosas de violencia doméstica de maltrato de narcisismo ¿Vale? Además te contradice porque primero dices que Feroz está manipulado y después que vuelva con él a estar con él cosa que no va a pasar puesto que Feroz ya no quiere estar con Nana ¿Vale? Entre Nana y Feroz no va a haber más oportunidades creo yo Además tú aparte de los ingresos de Youtube tienes las donaciones que has sacado y ahora te vas a colgar del nombre de Nana India y tu pasado no está muy limpio para que te metan en nuevos galeos ¿No? Y nadie le ha prohibido a Nana que se fuera con sus hijos Además a Nana lo que le importa son sus bolsos no los hijos Además ahora os voy a proponer algo mira os voy a retar a ti y a Nana ¿Vale? Os voy a retar a algo muy suelo muy importante Si verdaderamente Nana quiere estar con sus hijos quiere ver a sus hijos quiere abrazar a sus hijos esto es muy fácil Yo me comprometo Además Feroz le ha dicho muchas veces a Alba y a Tina que él no tiene problemas de que Nana vuelva y esté con sus hijos ¿Vale? Yo me comprometo a hablar con Alba y con Tina para que hable con Feroz y que le prometan que si Nana vuelva a la India va a estar totalmente protegida y no le va a pasar absolutamente nada ¿Vale? Y que vaya con quien vaya a la India se le respete pero que vaya a la India a ver y a estar con sus hijos ¿Vale? Y ahora me vais a decir bueno pero es que va a haber un problema de temas Nana está haciendo temas legales no puede ir ¿Vale? Aquí está su padre y puede seguir con los temas legales no hace falta que Nana esté presente en todo momento y si Nana quiere ir con un amigo con una prima con una pareja ¿Por qué no? Con un familiar y no tienen el dinero para los pasajes yo os propongo algo tanto a Nana como a ti que sois dos canales grandes ustedes tú precisamente que saben muy bien pedir yo os aseguro que si Nana pide en un vídeo ayuda monetaria dinero para que le paguen el viaje de la India yo os aseguro que en menos de tres días y tú lo hicieras también y todas nosotras también lo hiciéramos Nana en menos de tres días tendría el dinero de los billetes tanto para ella como para su acompañante sea cual sea si Nana quiere ver a sus hijos en tres días tendría el dinero estoy segura porque todo el mundo lo apoyaría y todo el mundo aportaríamos para ese billete los dos el de ella y el acompañante que ella quisiera ir por si ella quiere ir con alguien para estar más segura solamente tiene que meterse en internet sacarse una visa de turismo y en menos de 72 horas está Nana en la India aceptas el reto Nana y tu nueva defensora que soy dos canales grandes necesitamos el dinero para los billetes si no lo hacen Nana estás demostrándome a mí y a todo el mundo de que verdaderamente tú no quieres estar con tus hijos porque yo pongo la mano en el fuego de que todos tus seguidores todos los seguidores de tu otra compañera de la defensora todos los seguidores míos y todos los seguidores de todas mis compañeras e incluso nosotros mismas y yo también aportaríamos cada uno en base de lo que pudiese para comprar esos dos billetes y tú en tres días estás en la India con tus hijos ¿lo aceptarías Nana? porque si no lo aceptas está todo dicho es que tú no quieres saber nada de tus hijos lanzo este reto a ver qué es lo que pasa poned los comentarios hacedle llegar este vídeo a Nana a ver qué es lo que pasa un besito mi gente y nos vemos en otro vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!